Vamos a recurrir a la solidaridad de todos ustedes. Está en contacto con nosotros Solange Palma, que es mamá de Benicio. Benicio tiene cáncer, necesita someterse a un tratamiento en España y para eso están haciendo diferentes campañas en pos de juntar el dinero. Solange, buen día, un gusto saludarte aquí en Canal 7. Queríamos comunicarnos con ustedes para que nos den algunos detalles de lo que están realizando en pos de poder colaborar con la intervención que necesita Benicio. Buen día. Hola, muy buenos días. Les agradezco mucho por este espacio que me están brindando. Bueno, Solange, allí vemos imágenes de Benicio. Está en Buenos Aires el internado, ¿no? En este momento ustedes también están con él, supongo. Sí, exactamente. Estamos ahora en el hospital. Contanos un poquito, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que están haciendo? Tienen que viajar a España, entiendo, para poder continuar con el tratamiento. Sí, así es. Ahora ingresamos al hospital porque Bení tiene que recibir el tercer bloque de quimio. Así que, por ahí se puede complicar. Así que, nada, nuestra intención es viajar a Barcelona porque tenemos que terminar con el tratamiento de Bení allá, que justamente es el de inmunoterapia que acá en Argentina no se puede recibir porque no está disponible. Así que tenemos que viajar para poder recibirlo porque, lamentablemente, en nuestro país no lo podemos recibir. Claro, eso es bueno aclararlo. No es que viajan por un capricho, sino que es que no les queda otra alternativa, dado que aquí en la Argentina no puede realizarse esa parte del tratamiento, ¿no? Esto me parece importante remarcarlo. Estamos poniendo en pantalla las redes sociales, también la cuenta bancaria. Lo necesario es, bueno, juntar el dinero, claramente. Claro, sí, sí, es una suma millonaria, así que necesitamos muchísimo la ayuda de todos los mendocinos. Sí, como les dije, como es una suma millonaria, es imposible para personas normales como nosotros poder llegar. Así que, por eso, apelamos a la solidaridad de la gente, más allá de los rezos, obviamente, que eso también los pedimos muchísimo, sean de la religión que sea. Porque sabemos que por ahí la medicina te da un freno, te dice, quizás puedas llegar hasta acá. Y siempre rogamos y rezamos que Beni siga respondiendo y tirando para adelante. ¿Cuántos añitos tiene, Benicio? Beni tiene 19 meses. O sea, es muy chiquitito, bonito. Y en este momento están ahí en Buenos Aires realizándole ese tratamiento en pos de poder continuar, ¿no? Seguramente va a salir todo bien y van a poder seguir adelante. Hablas de una cifra millonaria, no te voy a pedir la cifra exacta, pero tiene que ver con la compra de pasajes, con el tratamiento en sí y todos los gastos que representa, ¿no? No, nosotros solamente hemos publicado la cifra que nos ha mandado el hospital, que es solamente tratamiento. No hemos agregado ni estadía, ni vuelos, ni nada. Solamente hemos pedido ayuda con el tratamiento. Que en las redes sociales, en Instagram de Beni subimos el presupuesto y de ahí salen aclarados los pasos y el valor de cada cosa. Pero no, solamente hemos pedido ayuda por el tratamiento. Solange, ¿y el resto lo tienen resuelto o también, si apareciera algo, bienvenido sea, hablo de pasajes, por ejemplo, y de estadía en España? Sí, obvio, por supuesto. No lo tenemos resuelto aún y obviamente siempre estamos con las manos abiertas para lo que la gente quiera ayudar. Nosotros lo aceptamos. Muy bien. Bueno, Solange, te mandamos un beso, un saludo a vos, a tu familia, a Benicio, toda nuestra fuerza acompañándonos. Seguramente va a estar todo bien, es nuestro máximo deseo y está en pantalla la manera en la cual los mendocinos pueden colaborar con ustedes. Estamos en contacto permanente, Solange. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias a todos los mendocinos por ayudar. Que estés muy bien, hasta luego. Tiene 19 meses, Benicio, necesita entonces dinero básicamente para poder pagar lo que representa la intervención que necesita realizar en Barcelona. No hay otra alternativa, aquí en la Argentina no se realiza. En este momento está internado en Buenos Aires, sometiéndose a este proceso, pero que tiene que continuar en España. La escucharon ustedes a su mamá, necesitan dinero, juntar esa plata para pagar ese tratamiento. Y además, si alguien nos está viendo y puede colaborar, ya sea con los pasajes o bien la estadía, bienvenido sea. Pero lo que ellos han publicado tiene que ver con el tratamiento exclusivamente. Si viene algo más, por supuesto que será bienvenido. Gracias. Gracias.